El núcleo es uno de los principales orgánulos de las células eucariotas. Es el lugar donde se almacena la información hereditaria en forma de ácido desoxirribonucleico, ADN, y es la estructura más notoria de la mayor parte de las células que forman a las plantas, los hongos y los animales. Las células eucariotas se diferencian de las células prokaryotas, las que forman las arqueas y bacterias, precisamente por la presencia de compartimentos membranosos internos, pero especialmente por tener encerrado su material genético dentro de un núcleo delimitado por una membrana doble. El núcleo es un orgánulo sumamente especializado y podríamos decir que es el centro de mando de cada célula. Su principal función es la de almacenar el ADN, pero tiene un papel fundamental en actividades celulares como el crecimiento, el metabolismo, la división, la síntesis proteica, etc. El núcleo fue descubierto por primera vez por Anton van Leeuwenhoek en 1632. En 1804 fue descrito más detalladamente por Franz Bauer y luego por el botánico escocés Robert Brown en 1831. Matthias Schleiden sugirió que el núcleo tenía un papel en la producción de células, pero esta idea fue rechazada por Franz Mayen. Finalmente, en 1852 Robert Remach y en 1855 Rudolf Virchow afirmaron que las células eran producidas por otras células. Aunque el núcleo fue descubierto hace mucho tiempo, su función todavía no estaba clara. Oscar Herwig publicó estudios en 1876 y 1878 que mostraban que el núcleo del espermatozoide se fusionaba con el núcleo del ócito durante la fecundación. Esto fue la primera vez que se sugirió que un individuo se desarrollaba a partir de una sola célula nucleada. Esta idea se oponía a la teoría de Ernst Haeckel, que afirmaba que el desarrollo embrionario incluía la reproducción completa de la filogenia de una especie, incluyendo la formación de la primera célula nucleada a partir de una masa de moco primordial. Aunque esta observación de Herwig fue confirmada en otros grupos animales como anfibios y moluscos y en plantas por Edward Strauss-Burger en 1884, la función del núcleo como portador de información genética no fue comprendida hasta el descubrimiento de la mitosis y el redescubrimiento de la herencia mendeliana en el siglo XX. Esto llevó al desarrollo de la teoría cromosómica de la herencia. Características del núcleo celular Es un orgánulo intracelular, de aspecto redondeado, ubicado casi siempre en el centro de la célula. Tiene entre 5 y 10 micras de diámetro y suele ser de los orgánulos más grandes y notorios. La mayoría de las células eucariotas tienen un solo núcleo, son mononucleadas, pero también existen células multinucleadas. En su interior se encuentra el ADN celular, condensado en forma de cromatina, que es una combinación de ADN con proteínas histonas que ayudan a compactarlo, reduciendo su gran longitud. Aunque está separado físicamente del resto del citosol, el núcleo y lo que éste encierra en su interior está en constante comunicación con el medio celular que lo rodea. Su cubierta membranosa se relaciona estrechamente con otro orgánulo muy importante, el retículo endoplasmático, específicamente su región rugosa. El lumen nuclear, el contenido interno del núcleo, está cuidadosamente organizado y de esta organización depende, en gran medida, la función de este orgánulo en la regulación de la expresión de los genes contenidos en el ADN. Funciones del núcleo celular El núcleo es uno de los orgánulos más importantes de las células eucariotas. Participa directa e indirectamente en una gran variedad de funciones, de las cuales podemos mencionar Almacena el material genético Coordina la síntesis de las proteínas celulares, enzimas y proteínas estructurales Regula la división celular Controla, a través de la regulación de la expresión de los genes que guarda en su interior, las características de cada célula y, por lo tanto, de cada organismo. Es uno de los sitios principales para la formación de los ribosomas, que son las estructuras responsables de la traducción de las proteínas. Paso de ARN mensajero a proteína Es el sitio más importante de almacenamiento de moléculas de ARN Estructura del núcleo Partes La envoltura o lámina nuclear El núcleo se diferencia de otros orgánulos citosólicos gracias a su cubierta. Está rodeado por una membrana doble que se conoce como envoltura nuclear. Esta membrana está formada por dos membranas concéntricas, cada una compuesta por una bicapa lipídica, tal y como la membrana plasmática. La capa más cercana al lumen del núcleo es la membrana interna y la capa más cercana del citosol es la membrana externa. La membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, que debe su aspecto rugoso a la presencia de ribosomas incrustados en su membrana, donde ocurre la traducción de muchas de las proteínas que se asocian con las membranas celulares. Complejos del poro nuclear Las membranas interna y externa se comunican con el citosol gracias a unas perforaciones que las atraviesan, conocidas como poros nucleares. Estos poros son, en realidad, grandes complejos proteicos que sirven como tamiz molecular, permitiendo el paso de algunas sustancias e impidiendo el de otras hacia ambos lados de la envuelta nuclear. Núcleoesqueleto La estructura del núcleo no solo es mantenida por su envuelta membranosa, sino también por una red interna de proteínas fibrosas que cumplen funciones análogas al citoesqueleto celular, que se asocia estrechamente con la membrana plasmática y el resto del citosol. Estas fibras forman lo que puede llamarse el núcleo esqueleto, y se ha descrito fundamentalmente como filamentos intermedios formados por un tipo de proteínas llamadas láminas nucleares. El núcleo esqueleto organiza el interior del núcleo y tiene una participación increíblemente activa durante la expresión de los genes enrollados en la cromatina. Núcleoplasma Así como el interior celular contiene el citoplasma o citosol y a los órganos celulares, el interior del núcleo también tiene un aspecto semilíquido, en el que están suspendidos los contenidos nucleares, y donde ocurren los procesos enzimáticos característicos de la replicación del ADN, la transcripción, etc. Nucleolo El lumen del núcleo no tiene un aspecto uniforme y está lejos de ser un espacio desorganizado o donde los componentes se distribuyen de forma aleatoria. Una de las principales evidencias es la presencia del nucleolo, que es la estructura más densa y obvia del núcleo. El nucleolo es el sitio donde se forman las subunidades de los ribosomas y está compuesto por un gran conjunto de moléculas de ARN y proteínas que se ordenan alrededor de los genes que codifican para el ARN ribosomal, los cuales son activamente transcritos. Especles nucleares Dentro del núcleo de las células de los animales mamíferos hay, además, unos dominios conocidos como especles nucleares, que no son más que agrupaciones de cromatina donde se reúnen también factores de corte y empalme de ARN mensajeros y otras moléculas importantes para la transcripción. Estas estructuras son sumamente dinámicas, pues sus componentes se intercambian continuamente y su posición a lo largo del nucleoplasma también varía. Territorios cromosomales Parte de la organización interna del núcleo tiene que ver con su territorialización, es decir, con la ubicación de ciertas estructuras en dominios o posiciones restringidas. Los territorios cromosomales son los sitios del nucleoplasma donde se ubican los cromosomas, de lo que entendemos que estos no están distribuidos al azar en el interior del núcleo. Estos territorios son muy importantes desde el punto de vista de la regulación de la expresión genética. ¿Tiene núcleo todas las células? La mayoría de las células tienen un solo núcleo, pero algunas células no tienen núcleo y otras tienen varios núcleos. Esto puede ser un proceso normal, como en el caso de la maduración de los glóbulos rojos, o puede ser el resultado de una división celular anormal. Las células anucleadas no tienen núcleo y, por lo tanto, no pueden dividirse para producir células hijas. El ejemplo más conocido de célula anucleada es el glóbulo rojo de los mamíferos, que también carece de otros organelos como mitocondrias. Los glóbulos rojos se utilizan principalmente para transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Los glóbulos rojos maduran a través de la eritropoiesis en la médula ósea, donde pierden su núcleo y otros organelos como ribosomas. El núcleo es expulsado durante el proceso de diferenciación del eritroblasto al reticulocito, que es el precursor inmediato del glóbulo rojo maduro. Los mutágenos pueden causar la liberación de algunos glóbulos rojos inmaduros micronucleados al torrente sanguíneo. También pueden aparecer células anucleadas como resultado de una división celular anormal en la que una célula hija carece de núcleo, mientras que la otra tiene dos. Continúa viendo este video sobre los tipos de células para seguir aprendiendo. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. Hasta pronto. ¡Gracias!